En el país de vos hay doble diversión, o en cada cosa y en realidad son dos Mitad de esto aquí, mitad de esto allá y al unir las dos Tan solo risa da, no hay en el mundo nada igual Siento como son, se divierte el mar Somos puzzle, dos en uno Somos puzzle, dos en uno Los puzzle son, doble alegría y diversión Son originales en verdad, pues el puzzle es moralidad Doble, dos en uno Somos puzzle, dos en uno Con mi camión, que brinda más Los Woozleys